Vamos a apuntar el Barça más antes de hablar del Madrid, llegaron muy tarde y por eso el entrenamiento es esta tarde para preparar el partido frente al Getafe y esta mañana quien ha madrugado ha sido Xavi Laporta, que han estado en un acto, un acto en el que Laporta se ha emocionado hablando de Xavi y donde Xavi ha lanzado el reto, van a por los tres títulos. Es un honor tenerlo como jugador del Barça, es el mejor jugador del mundo en el seu lugar y es a la moda de la pilota, gracias Xavi. Está cerquita pero tenemos que ser prudentes, ya he dicho antes que esto es muy difícil, a lo largo de la historia creo que no se ha conseguido nunca y por lo tanto será complicadísimo, pero bueno, estamos en una situación inmejorable, luchando y compitiendo por los tres títulos y vamos a por ellos, claro que sí.